Proclama evoluciona, nos leen, nos oyen y nos ven. Somos Proclama del Cauca. En el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 se ha trazado la política de internacionalizar el municipio de Huachiné que busca fortalecer los lazos de hermanamientos con diferentes ciudades a nivel mundial que permita en cierta medida atraer mayores ingresos a la municipalidad pero también propender por espacios de intercambio cultural, intercambio educativo, fortalecer las líneas de deporte y fortalecer los sectores productivos, ya sea agro e industriales. En el marco de esta política de internacionalizar el municipio hemos tenido ya diferentes visitas. La primera fue a la ciudad de La Habana, Cuba donde pudimos nosotros realizar allá todo este proceso de hermanamiento con algunas instituciones de La Habana y como resultado de ello nos arrojó que jóvenes o personas huachineseñas pudiesen ir a cursar en universidades de La Habana carreras universitarias profesionales. Ahora nos ha tocado viajar a la ciudad de Perryview en el estado de Texas en Estados Unidos donde pretendemos adelantar el proceso de hermanamiento con el municipio de Perryview donde su alcalde es el señor Jackson y tenemos una agenda trazada del 22 al 30 del mes de junio donde vamos a trabajar todas las líneas de desarrollo económico, desarrollo sostenible vamos a trabajar un espacio con las universidades de hecho tenemos visita a seis facultades de las universidades en este estado y que proponemos para que más personas puedan ir a cursar carreras profesionales a esta ciudad como todos los muchos pueden conocer todo lo hacemos en el marco del plan de desarrollo el cual pues es nuestro erotero para poder continuar con todas estas políticas también tenemos espacios para trabajar con empresarios de Houston en cuanto a posibilitar que inversión extranjera pueda asentarse en nuestro territorio y tenemos una visita al consulado de Colombia en Houston donde vamos a trabajar todo el tema de la política del tratado de libre comercio y como Guachiné puede haberse beneficiado de estos tratados de libre comercio recorremos pues que en Guachiné están asentadas muchas empresas entre ellas multinacionales y que tenemos un espacio propicio para que se sigan asentando nuevas empresas que vengan con posibilidades de generar nuevas y mejores oportunidades laborales porque en ese momento carecemos pues de esas oportunidades laborales pero lo que nos llama a nosotros como ha sido la política pública más importante de la actual administración es la política pública del salto afro el cual propende que más personas del municipio puedan acceder y permanecer en la universidad para ello nos motiva también la celebración de un convenio con universidades de este estado para que los guachineseños puedan ir allá a Estados Unidos a cursar carreras ya tenemos unas fechas tentativas donde personas de Estados Unidos en especial el señor Jackson, el alcalde del municipio de Perryview pueda venir a Guachiné con una amplia delegación en el marco de un espacio que se va a celebrar en Cali y Cartagena que es la cumbre de autoridades o de alcaldes afrodescendientes de las Américas ellos van a estar en Cali y en Cartagena y van a sacar una fecha para visitar a Guachiné en el marco del proceso de hermanamiento entre Guachiné y la ciudad de Perryview, Estados Unidos creemos pues que esta visita va a ser muy provechosa esperamos que las personas guachineseñas puedan disfrutar o puedan sacarle el provecho a ellos porque gran parte de ellos va a estar pues en que los guachineseños de verdad sigan así motivados de querer crecer, de querer continuar por esa margen del progreso de querer seguir siendo o que esta comarca se convierta en el mejor vidrio de Colombia quienes vamos a viajar en cabeza el señor alcalde Francisco José Paz Zapata el director o gerente del Instituto de Deporte de Guachiné Inderguay, José Ider Angola González va a viajar en representación de los consejos comunitarios de Guachiné y representación de las organizaciones sociales de Guachiné Fanor Alberto Vanguero y les estará acompañando Eliezer Vanguero director de la oficina de cooperación y asesor jurídico de esta municipalidad esperamos pues que todas las personas que puedan ver este magazine puedan en cierta medida estar enterados porque de allá vamos a estarle enviando fotos vamos a estarle enviando todos los documentos para que la gente vaya constatando con la realidad y además que se vayan preparando porque en el objetivo de que Guachiné sea el mejor vidrio de Colombia va a ser el más educado de Colombia y también una comarca donde nos propendemos de que al menos un 20% de su población sea bilingüe y esto lo vamos a lograr gracias a estos procesos de hermanamiento Proclama Evoluciona Nos leen Nos oyen Y nos ven Somos Proclama de Cauca